...sin cortes y sin avisos publicitarios. Vamos entonces a juntarnos y vamos entonces a alabar al Señor todos juntos en la casa de Dios. Llamá a tu familia, ponete de pie, sacate las chancletas. Vamos, ¿viste? Por favor, sacate el pijama, las chancletas, vestite bien a tal perro. Y entonces vamos todos juntos en esta tarde a alabar al Señor comenzando cantando esta alabanza todos juntos. Vamos a alabar al Señor. Amén. 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 Relar con ansia, sentir tu poder. Estamos listos para verte, desesperados por tenerte. Ven Señor, abre los cielos, se abren los cielos, sobre este lugar. 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 Me llena esta casa de tu presencia, desciende con fuego sobre este lugar. Estamos listos para verte, desesperados por tenerte. Ven Señor, se abren los cielos, se abren los cielos, sobre este lugar. 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 Se abren los cielos. Vamos a alabar al Señor, amén todos juntos, aleluya. Oh, gracias Señor. En durrán a la más y gracias Padre, aleluya. Oh, gracias Señor. Te adoramos, mi Rey. Te damos gracias en esta tarde, mi Dios. Aleluya. Amén. Ven, vamos a levantar nuestras manos en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que se mueva. Si sos nuevo y nos estás viendo por primera vez, la razón por la cual levantamos las manos significa que nuestra ayuda viene de Dios. Así que vamos a cantarle al Señor y vamos a alzar nuestras manos al cielo. Te pido que lo hagas allí en tu casa conmigo. Y vamos a cantarle en esta noche esta alabanza al Señor. Tu gran nombre. Vamos a decirle que el Señor tiene un gran nombre en esta noche. Aleluya. Los perdidos salvos son al sonar de tu nombre. Los condenados libres son al sonar de tu nombre. Todo temor no tiene lugar al sonar de tu nombre. El enemigo tiene que huir al sonar de tu nombre. El enemigo tiene que huir al sonar de tu nombre. Jesús, díngase el cordero y molado. Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. En el vil es muerte en Dios Al sonar de tu nombre Tu gracia es salvación Al sonar de tu nombre Los huérfanos descansarán Al sonar de tu nombre Jesús, Dios el joven molado Rico, bello, exaltado eres tú El mundo adora a tu gran nombre Jesús, Dios el joven molado Hijo de Dios, exaltado eres tú El mundo adora a tu gran nombre Jesús, Dios digno es el cordero inmolado Hijo de Dios, exaltado eres tú El mundo adora a tu gran nombre Amén, vamos a alabar al Señor, aleluya Oh, gracias Señor, aleluya Oh, gracias mi Rey Oh, tú eres santo, tu nombre es santo Mi Rey, oh, te adoramos, te bendecimos Gracias Padre Santo, aleluya Aleluya, oh, adoramos tu gran nombre Mi Rey, aleluya Oh, gracias Señor, gracias mi Dios Porque tu nombre es exaltado por los siglos Señor, tu nombre es exaltado por las generaciones Mi Padre, aleluya Oh, gracias te damos en esta tarde Señor Por tu amor incomparable Padre Santo, aleluya, tú eres maravilloso Gloria a Dios, amén Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor que se mueva La palabra de Dios dice así Que si nosotros no esperamos No tenemos fe para creer que Dios nos va a contestar No oremos porque no vamos a recibir nada de Él Así que vamos a orar con fe en esta noche Creyendo que Dios nos va a escuchar Y que el Señor se va a mover Así que en esta noche quiero orar Primeramente por todas las personas que están enfermas Por todas las personas que están en su casa Que están enfermas o que nos están viendo Por el canal No importa en el lugar del mundo donde estés Dios puede tocarte donde estés Él no necesita que yo ponga una mano Ningún hombre tiene que poner una mano sobre tu vida Para que te sanes Lo que tenés que tener es fe en el Hijo de Dios Y pedirle a Cristo en esta noche que te sane Así que vamos a orar Vamos a pedirle al Señor que se mueva en tu corazón Que se mueva en tu cuerpo Quiero que pongas tu mano donde tengas el dolor Si te sentís solo, si te sentís depresión Quiero que pongas tu mano aquí en la frente Y vamos a orar Vamos a pedirle al Señor que te quite la depresión Que te libre de ese espíritu Y que te sane el cuerpo Vamos a orar juntos Vamos a pedirle al Señor Decide así conmigo Padre Celestial En el nombre de Jesús Tomo dominio sobre este dolor Esta enfermedad Y le ordeno soltar mi cuerpo ahora Por la sangre de Cristo Me declaro libre Me declaro sano En el nombre de Jesús Padre Santo Te pido Señor Que quites de mi vida Todo espíritu de depresión De angustia Por la sangre de Cristo Soy libre ahora En el nombre de Jesús Amén Ahora quiero orar por todas las necesidades De aquellos que están trabajando Aquellos que necesitan un milagro financiero en su vida Para que el Señor se esté moviendo por delante Escuchando la oración de su pueblo Vamos a orar Padre Celestial En esta noche Clamo por toda tu iglesia Por todos aquellos que nos están viendo Señor Que tu Espíritu Santo se mueva En cada corazón y vida Padre Santo Derrámate en cada uno de sus corazones Bendícelos Señor Toca sus vidas Señor Muévete en sus corazones Padre Bendícelos Derrámate Señor Sobre sus vidas En forma sobreabundante Padre En el nombre de Jesús Señor Te doy gracias Y tu pueblo te dice Amén Vamos a alabar al Señor Amén Aleluya Oh gracias Señor Aleluya Aleluya Oh gracias Padre Aleluya Amén hermanos Bueno buenas tardes a todos Bienvenidos En esta tarde a la casa de Dios Como ustedes se darán cuenta Nosotros no nos damos por vencidos Ni aún vencidos ¿No? Y de una manera o de otra Lo vamos a hacer funcionar ¿No? Porque iglesia es la iglesia Y nos vamos a encontrar todos Aquí en el canal Acuérdense Cada uno de nosotros Somos ladrillos espirituales ¿No? Que hacen que el reino de Dios Sea columna Y baluarte De la verdad Así que En esta tarde Les doy la bienvenida A todos A este servicio En el día del Señor En el domingo Quiero darte algunos Anuncios importantes Antes que nada Una cosa súper importante Si nos estás viendo Por favor Dale Clic Dale El dedito ¿No? Metele dedo ¿No? Metele dedo A la cosa Dale al dedito Así el canal puede subir Y los hermanos Lo pueden encontrar Así que También hay una campanita ¿No? Que si vos la apretás Te va a llevar A que Cada vez que nuestra iglesia Esté transmitiendo en vivo Te va a salir el aviso Entonces vos directamente Podés verlo desde el canal ¿Sí? Entonces Esos son los anuncios Y estos son los anuncios Importantes El día martes Escuchame bien Nos vamos a estar juntando A las 6 de la tarde Para seguir con este estudio Que por todo lo que me han dicho Ha sido de mucha bendición Para mucha gente Para poder entender Todo lo que es La profecía Todo lo que es El rapto La tribulación Vamos a seguir Con el rapto Viendo Porque obviamente El rapto Es bastante largo Entonces vamos a seguir viendo La próxima El rapto Y voy a darte Algunos datos De algunas cosas Que vienen Que son bastante Interesantes Que te van a abrir los ojos Un poquito A la realidad Que vienen Así que si conoces A alguien Que no conoce A Cristo Y querés invitarlo Al canal Invítalo Animate Mandale la invitación Decile Que se enganche En el canal Que vea Porque va a abrir Sus ojos Va a abrir su corazón Y lo más importante Lo que buscamos con esto Es que almas Estén salvando ¿Sí? Así que recordá El martes A las 6 de la tarde Te esperamos Y el miércoles En el servicio De mitad de semana Tenemos iglesia otra vez El miércoles Te esperamos también A las 6 de la tarde 5 y media Oración Una cosa muy importante Si estás ahí en tu casa No te olvides De mandarnos fotos ¿Sí? Porque nos mandaron Muy poquitas esta vez Para todos aquellos Que no han mandado fotos Manden fotos ¿Sí? Todos los que no han mandado Hoy, ahora Agarrá a tu familia Agarrala toda así Y mandale a Silvina ¿No? Una foto ¿No? De toda tu familia Ya tenemos a Toby Con corbata ¿No? Toby es ¿No? Toby con corbata Terrible ¿No? Las cosas que salen Pero es importantísimo Queremos verte Queremos compartir con vos Mandanos una foto ¿Viste? En tu casa Que es de gran bendición Para los hermanos y hermanas Ver a todos ¿Sí? Así que No nos podemos ver físicamente Pero sí podemos estar juntos A través del canal Así que En esta tarde hermanos Vamos a dar Y Es importantísimo En estos tiempos difíciles Nuestra iglesia Para que entiendas Tiene Un compromiso Financiero Base Para nuestras iglesias hijas De 40 mil pesos Solamente Sin hacer absolutamente nada Entonces Solamente Con Eso Hablamos de La ayuda base Mensual Que nuestra iglesia Saca hacia afuera Ni hablar de las necesidades nuestras Todavía no hemos hablado Con el Con el dueño Por el alquiler Y te pido que estés orando Por eso Que Dios nos esté dando favor Para Para tratar en estos tiempos Tan diferentes Que tenemos En nuestras vidas Así que Una cosa importante Es que Podés dar Entonces Te vamos a dar La cuenta Y el CBU Podés dar en forma electrónica A través del Home Banking De tu banco Si tenés cuenta Y si no Podés ir al cajero Y depositar También En la cuenta Ahí tenés los números Ahí tenés el CBU Podés depositar Es la cuenta De iglesia Con fraternidad cristiana Asociación civil Nuestra iglesia Es una ONG Así que Podés tranquilamente Depositar En ella Así que Una cosa importante Es que cuando vos Suplís El reino de Dios El reino de Dios Nunca se olvida De sus hijos Y Dios Va a bendecirte Va a suplirte Y Él Va a ayudarte Así que Yo te animo A que estés Dando A que te estés Moviendo En liberalidad En fe En creerle a Dios Que se va a mover Y si vos No tenés forma De dar En forma electrónica Podés usar el sobre Entonces En ese sobre Que tenés en tu casa Vas poniendo tus ofrendas Y vamos a orar Vamos a pedirle al Señor Que se mueva En cada una De las ofrendas Promesas Y diezmos Que cada uno De nosotros Vamos a estar dando Padre celestial En el nombre De Jesús Yo te pido Mi Dios En esta noche Que tu Espíritu Santo Se esté moviendo Que tú te estés Derramando Sobre cada corazón Y cada vida Padre bendice A tu pueblo Sobrenaturalmente Padre mío Derrámate En cada corazón En cada vida Padre llénalos En este día Con tu Espíritu Santo Padre mío Señor Bendícelos Señor Tócalos Mi Rey Derrámate En sus corazones Padre Toca cada vida Señor De ellos En el nombre De Jesús Te ruego Mi Dios Que tú bendigas A tu pueblo Reprendo Todo espíritu Devorador Señor Derrama Bendición Hasta que sobreabunde Sobre tus hijos En el nombre De Jesús Te doy Gracias Y todo tu pueblo Te dice Amén Vamos a lavar Al Señor Amén Aleluya Oh gracias Señor Aleluya Oh gracias Señor Aleluya Amén Gloria a Dios Así que Es una alegría Tenerte aquí En la casa de Dios Así que Vamos a abrir La palabra de Dios Todos juntos En el libro De Hechos Capítulo 10 Como ves No nos damos Por vencidos La internet se cae Pero nosotros No nos caemos Nosotros nos levantamos Y peleamos Así que Gracias a Dios Habíamos hecho Algunas Provisiones Y previsiones Que nos permitieron Rápidamente salir Del paso Y poder estar aquí Todos juntos Otra vez En el canal Amén Así que Una cosa importante Es que abras La palabra de Dios Porque es importante Porque lo que voy a predicar Te viene De la palabra de Dios Que es La guía De cada uno de nosotros Así que Abriendo la palabra de Dios En Hechos Capítulo 10 Versículo 38 Vamos a leer Un texto Que dice así Como Dios Ungió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como este Anduvo haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Amén Así que quiero hablarte Acerca De ser De sanando A los oprimidos O de sanar A los oprimidos Porque Una cosa importante Que quiero que entiendas Es que la opresión Es un peso Que no te deja mover Básicamente Eso es lo que significa Y quizás Tenés cosas Que te estén pesando Ahora en tu vida Y no te estén Dejando mover Por eso La palabra de Dios Dice que La razón por la cual Jesús vino Fue para sanar A los oprimidos Para sacar La opresión A la vida De las personas Entonces Hay una naturaleza Espiritual Que la vida tiene Y quiero explicarte Esto porque Hay un error Donde mucha gente Ve la vida Solamente En el plano Natural Sabes que Para muchos La vida Solo la podés Explicar Por las cosas Que podés contar Y por las cosas Que podés ver Si vos no lo podés contar Y vos no lo podés ver Ellos no quieren creer Nada No quieren creer Que sobre nosotros Hay un mundo espiritual Que nos rodea ¿No? Pero dejame decirte algo Hay muchas cosas Que no encajan En la forma natural De la vida Hay enfermedades ¿No? Que vienen Sobre personas Que es posible Que estas personas Estén maldecidas O malditas Por cosas Que han pasado ¿No? En sus familias Entonces Si vos mirás esto La ciencia misma Te lo dice Que hay cosas Que son hereditarias ¿No? Esas cosas hereditarias Muchas veces ¿No? Son cosas espirituales Que se van trasladando De padres a hijos De hijos a nietos Entonces Los doctores Muchas veces Te dicen No tenemos idea De por qué Pasan estas cosas ¿No? A mí me ha pasado Varias veces Que médicos Me han dicho Mire No Esta persona Se ha salido De los libros De la medicina Esto que estamos Viendo No podemos Explicarlo Médicamente Claro que sí Porque eso Significa Que hay un mundo Espiritual Entonces En primer lugar Quiero decirte Que la Biblia Nos dice Nos dice Nos dice que somos Seres espirituales Esto es importante Que lo entiendas Primera de Tesalonicenses 5.23 Dice así Ahora Que el Dios de paz Los haga santos Los haga santos Santos En todos los aspectos Ahora Quiero que te fijes ¿No? Qué aspectos dice ¿No? Y que todo Su espíritu Alma Y cuerpo Se mantenga Sin culpa Hasta que nuestro Señor Jesucristo Vuelva Por eso es importante Que entiendas esto La palabra de Dios Dice ¿No? Que el apóstol Pablo Le está escribiendo A gente real Y le está diciendo Oro Para que estos Tres aspectos De tu vida ¿No? Que son Tu cuerpo Físico Tu alma Que representa En este caso La mente La voluntad Y las emociones Y tu espíritu Sean ¿No? Bendecidos Entonces No sé si te das cuenta Hay una Una cuestión De Dios De Alma Cuerpo Y espíritu Estamos hablando ¿No? De dimensiones De dimensiones Espirituales En la vida De las personas Por eso es que No somos simplemente Personas físicas Jesús no solo Hermanos Vino para lo físico Sino también vino Porque somos Espirituales Y somos muchas veces Influenciados En el área espiritual Por eso Estamos envueltos En un conflicto Hermanos Sobrenatural ¿No? Esto es lo que vos Necesitas entender Muchas de las cosas Que pasan En nuestras vidas Son Sobrenaturales Es por eso que Segunda de Corintios 10 4 Dice Las armas Con las que luchamos No son del mundo Sino que tienen Poder divino Para derribar Fortalezas Estamos hablando De que Hay un conflicto Sobrenatural En la vida En la vida de las personas Y nosotros Somos aquellos Que tienen Que solucionarlo Por eso Nuestro texto Dice Que muchas de las cosas Son espirituales En nosotros El texto principal Ahora te lo voy a leer En la NBI Dice así Me refiero a Jesús Lo que me puso La pata Se le pinchó La rueda Al auto Fue el diablo No, no fue el diablo Fue un clavo Pero la gente Le echa Como decía De la mañana Le echa la culpa Al diablo Por todo En la vida Y hay gente Que tiene esa locura Pero dejame decirte algo Hay un enemigo Y un conflicto espiritual Que si es verdad Que afecta a lo físico Lo vimos Lo estamos viendo Durante estas semanas El caso de Job Job tuvo problemas físicos Económicos Y relacionales No porque realmente Él fuera una persona malo Sino porque había Un componente demoníaco Un ataque espiritual Sobre su vida Que estaba afectando Su familia Y su esposa Se acuerdan Hoy lo decíamos A la mañana Le dijo Maldecia a Dios Y morite Porque ella no podía ver Que había un componente espiritual En todo lo que está pasando En la vida Es por eso que Hay casos En la palabra de Dios Que nos muestran Que hay un componente espiritual En las enfermedades Que algunas personas tienen Por ejemplo Vamos a verlo Esta mujer Que tenía Y vivía encorvada Por 18 años Dice la Biblia En Lucas capítulo 13 Versículo 16 Sin embargo A esta mujer Que es hija de Abraham Y que Satanás Tenía atada Durante 18 largos años No se le debía quitar Esta cadena En sábado ¿No? En nuestro mundo de hoy Lo que te dirían Es que ella tenía artritis O tenía osteoporosis ¿No? Pero déjame decirte algo La Biblia dice Que Satanás La tenía atada Por 18 años Es interesante Que era más Que simplemente Falta de calcio Era más Que simplemente Bueno Tiene un problemita No, no Había una atadura espiritual Sobre la vida De esta mujer Entonces déjame decirte algo Muchas de las cosas Que a veces le pasan A la gente ¿No? Tiene un componente espiritual El Señor Jesús Reprendió a este espíritu Jesús decía Este caso O en esta enfermedad Específica Había algo más Que simplemente Un componente físico Hay veces que si Las enfermedades Vienen por Por una cuestión física Pero hay otras Que vienen Producto de la opresión Del diablo Marcos 9.25 Dice así Al ver Jesús Que se agolpaba Mucha gente Reprendió al espíritu maligno Espíritu sordo Y mudo Y dijo Te mando Que salgas Y que jamás Vuelvas A entrar En él Por eso Este es el punto Si fallas en reconocer Muchas veces La dimensión espiritual De los conflictos Vas a aceptar Cosas en tu vida Que Dios no quiere Que aceptes ¿No? Hay personas que dicen Bueno No Esta es la vida Y me lo tengo Que aguantar No Muchas veces Vos estás aguantando Cosas que Dios No quiere que aguantes Diciéndole para que Nadie me quiera Debo ser un cristiano Terrible Para que me pase esto No Dejame decirte algo Job podría haber dicho esto Y encima Job tenía unos amiguitos Que no lo ayudaban Que vinieron Y le dijeron Si Job Todo esto es culpa Porque sos un pecador Terrible Y pum pum Le empezaron a pegar Peor todavía Entonces muchas veces La gente puede aceptar Cosas que no son verdad Otros culpan a Dios Como la esposa de Job Y otros se rinden A la vida Y se entregan Y entregan Su ministerio Su salvación Su familia No Todo Se entregan Mira quiero contarte El caso de un hombre Que empezó teniendo síntomas ¿No? Y él creía que era una sinusitis Ahora Sabés muy bien Que si sos argentino La gente Va al médico después De que ya se automedicó Unas 7 y 8 veces Y no le pegó ¿Está bien? Entonces ¿Qué pasa? Este hombre empezó a sentir ¿No? Que tenía síntomas Como de sinusitis Entonces empezó a tomar pastillas Para el resfrío Para la sinusitis Pero después de esto Empezó a tener problemas Para respirar Así que ¿Qué hizo? No fue al médico Cambió antibióticos Empezó con antibióticos Y tampoco le dio resultado Hasta que comenzó a fatigarse Y cuando empezó a fatigarse Finalmente fue al médico Cuando le hacen todos los análisis No tenía nada físico Entonces Cuando van a la casa Se dan cuenta Que la pared de la persona Que vivía al lado Tenía una pérdida en el caño Y eso estaba generando Que la pared La pared estuviera súper húmeda Y el moho Y el hongo Que salía Por esa pared Lo estaba enfermando No era ni sinusitis No era No era un problema En los bronquios Era un hongo Que había en la pared Que le estaba haciendo daño Así que es interesante Porque te explico por qué Porque mucha gente asume Que el problema es una cosa Cuando el problema es otro Y eso pasa muchas veces En la vida No, no, no Este es el problema No, déjame decirte algo Muchas veces Ese no es el problema El problema es espiritual Y no tiene nada que ver Con lo que vos estás viendo Por eso El Señor habla De la opresión La opresión Es la obra de Satanás Muchas veces En la vida De la gente El versículo 38 Dice A todos los oprimidos Es por eso que opresión Significa Mantenerte abajo Ponerte peso encima O ejercer dominio O gobernarte ¿No? Es cuando vos sentís ¿No? Ese peso arriba de tu vida Esa nube negra Que no te deja moverte ¿No? Ese peso que a veces Es posible ¿No? Que poderes sobrenaturales Ganen dominio Sobre tu vida Y te tengan la cabeza En el piso Básicamente dominio En la antigüedad ¿No? Le ponían a los reyes Cuando los conquistaban Les ponían el cuello En el piso Y el rey ponía Su pie encima En una forma de dominio Cuando alguien tiene su pie Sobre tu cuello Vos no podés moverte Estás completamente rendido Esa era la idea De dominio En la antigüedad ¿No? Entonces muchas veces Opresión en el cuerpo Gente oprimida En su espíritu Y en su cuerpo Y a veces esto es un asalto De Satanás Job ¿No? Estaba siendo atacado Y no fue culpa de Job Ni de la genética Ni de los gérmenes ¿No? Ni nada de eso Hay enfermedades Que son provocadas Por Satanás Y déjame decirte ¿Cuáles son? Muchas veces Es el miedo Muchas veces Es la culpa El miedo y la culpa Producen enfermedades Mucha gente Se angustia Simplemente O se enferma De tener miedo Déjame decirte algo Es muy clásico Y he visto muchas veces Que personas Se angustian Y se enferman De miedo Por tener miedo Por eso que los efectos De las enfermedades Son que No sé si te ha pasado Pero te digo la verdad Cuando vos te sentís enfermo No te sentís muy espiritual ¿Cuándo pueden decir amén? Cuando estás enfermo No estás a veces De muy buen humor Cuando estás enfermo A veces las cosas No te salen bien Y este es el efecto De la opresión Por eso el Señor dice Yo vine a liberar A los que están oprimidos La falsa culpa Es lo que No Que es lo que está mal conmigo ¿Por qué no me joro? ¿Por qué no me sano? Debo ser una terrible persona Que por eso me pasan estas cosas ¿No? Una vez el pastor Greg Mitchell Dijo una verdad Dijo El diablo viene Te pega una trompada En el estómago Y te dice ¿A qué clase de cristiano Que tiene fe Le duele el estómago? ¿No? Y esta Es interesante ¿Por qué? Porque Satanás Muchas veces Está detrás de las luchas Que vos mismo Estás teniendo Es por eso Que es interesante Que muchas veces Los efectos De la presión Y del temor Empiezan a romper A las personas Por adentro ¿No? Presión en las mentes Es otra de las formas De opresión Opresión Significa un espíritu Un espíritu pesado Mental y emocionalmente Y está conectado Muchas veces A la desesperación Especialmente En estos tiempos De angustia Hermanos Donde la gente Está confinada En sus casas Ha sufrido ¿No? Y ha subido Tremendamente Los niveles De depresión En las personas ¿No? De opresión mental ¿Sabes por qué? Porque eso Es la ausencia De esperanza Muchas veces Las personas Oprimidas Son personas Que tienen Una ausencia De esperanza ¿No? La gente Está con miedo Está con pánico Porque pierdo el trabajo Porque pierdo esto Porque mi familia Porque no puedo ver al otro ¿No? Y entonces En esa angustia Hay un espíritu pesado Sobre algunas personas ¿No? Y encima Para rematarla Para ayudarte Un poquito más Empezás a mirar En la internet Y empezás a leer Todos los noticieros Del miedo ¿No? Se murieron tantos Se murieron tantos Todos los días Te dicen Se murieron mil Se murieron ocho mil Se murieron quinientos Te pasan los ataúdes Te pasan los cadáveres Te pasan los camiones ¿No? Entonces Todo eso va generando A las personas Dejame decirte algo No va generando Alegría Gozo Bienestar Todo eso va generando Presión y presión Y golpe Y golpe Y golpe Mirá Hoy justo salió No tuve tiempo De leerlo a fondo Pero es Una de las personas Más consultadas Es un hombre israelí ¿No? Graduado de Oxford Y tiene creo que también Un máster en Harvard ¿No? Es un israelí Muy muy consultado Últimamente Lo que sí alcancé a leer Del artículo Que él decía hoy Es alejate De los medios De comunicación Que todo el día Te están hablando Del miedo Y mirá que interesante Decía Y alejate De las mentiras Que hablan Las redes sociales Dice Porque si vos Porque si vos Te vas a conectar A todas esas cosas Vas a terminar Con tu cabeza Explotada Este hombre No es cristiano Este hombre No está hablando De cosas espirituales Le está dando consejos A personas ¿No? Que quieren saber Es uno de los hombres Más escuchados En el mundo Y él dice Alejate De los medios De comunicación Ahora No significa Que no tenés que ver Los medios De comunicación Dice Pero tenés que ver Cosas Que sean coherentes ¿No? Y entonces Él da un listado De canales O de lugares Donde podés consultar Que realmente Te van a decir La verdad De lo que está pasando Porque es muy interesante Que ¿No? El diablo Trata de Oprimir tu cabeza Y de presionarla Cada vez más Si vos vas al éxodo Y ves La novena plaga La novena plaga ¿No? Fue lo que se llamó La plaga de la oscuridad Era tan densa La oscuridad Que dice la Biblia Que se podía sentir ¿No? No podías ver A nadie más Pero podías sentir La oscuridad Déjame decirte algo Es interesante Que muchas veces Vos podés sentir La oscuridad En tu vida Podés sentir La opresión Esto produce Un conflicto ¿No? Muchas veces ¿No? En el caso de Job La esposa estaba oprimida Y ella No se pelea Con Dios Y con su esposo Y se pelea Con todo el mundo Déjame decirte algo Cuando estás oprimido No sentís Leer la Biblia Me mandaron un Me mandaron Un Una nota Donde dice Que si Después de esta cuarentena No leíste un libro No leíste tu Biblia No No oraste Es que Nunca fue un problema De tiempo Fue un problema De actitud Fue un problema De tu corazón ¿Cuántos me siguen? ¿Te das cuenta? Entonces Muchas veces Hay gente que dice No siento leer la Biblia Claro que no Porque para leer La palabra de Dios Es una cuestión espiritual Es una cuestión De algo que tu alma Y tu espíritu Porque acordate Que no somos simplemente Seres humanos Tu espíritu Tiene que anhelar Yo te digo algo Para mí no hay nada más hermoso Que leer la palabra de Dios Que encontrarme con Dios En su palabra Mucha gente dice Dios habla Claro que sí Agarrá la Biblia Y vas a ver Como Dios te va a hablar Es por eso que Jueces 8.10 Dice Los cuales Oprimieron Y quebrantaron A los hijos de Israel En aquel tiempo 18 años A todos los hijos de Israel Que estaban Al otro lado del Jordán En la tierra del Amorreo Que está En Galaad Dice Oprimidos En otras palabras Eran asaltados O quebrados en pedazos Esta es la otra parte De la opresión ¿No? Donde vos sentís Que tu mente es partida Donde sentís Que tu mente se rompe Dejame decirte algo Donde vos sentís Que tu mente está partida De que tu mente se rompe Es una obra del infierno De opresión Sobre tu vida Es por eso que Es tan importante Que entiendas ¿No? Que Dios vino A liberar A las personas Oprimidas En otras personas A darte libertad mental La otra forma De opresión Es la opresión financiera Es la opresión ¿No? Que obviamente Satanás va a tratar De ejercer ahora En este tiempo Sobre la cuarentena ¿No? Es la opresión Donde se envolvía La presión económica Proverbios 22.22 Dice No explotes al pobre Porque es pobre Ni oprimas en los tribunales A los necesitados En otras palabras No sé si entendés Pero No explotes O no oprimas Dice la palabra de Dios Conecta la opresión Con las finanzas Con el estado económico De tu vida La opresión Con la pobreza No sé si lo ves La opresión Con la necesidad Entonces Básicamente Interesantemente Lo que la Biblia Te está diciendo Es que Muchas veces Vas a sentir En tu vida Que vos decís Señor Cada vez Que empezás A salir Para adelante Aparece una calamidad Algo Y pum Abajo De vuelta O otras veces Parece que hubiera Una resistencia A las bendiciones ¿No? Parece que No hay un avance Que cada vez Que tratás De avanzar ¿No? Satanás Te mantiene Abajo Oprimido ¿No? Económicamente Déjame decirte algo Yo he sentido Esa opresión Y te digo algo Viene del infierno Muchas de las peleas Que hay en los matrimonios Tiene que ver Con las finanzas Tiene que ver Con que personas Empiezan a decir No, porque él No, porque él No me ayuda Porque ella No me ayuda Porque él No me da esto Porque ella No hace lo otro Y es muchas veces A través de la opresión Financiera Que Satanás Encuentra Una autopista Para entrar Y romper matrimonios Romper familias Romper vidas ¿No? Y es por eso Que el Señor Vino a liberar A las personas De esa opresión Por eso quiero hablarte De la unción Que sana En tercer lugar Porque Dios Nos da una esperanza Poderosa La buena noticia Es que Dios No quiere Que te quedes De esta manera Dios no quiere Que vivas ¿No? Sin una esperanza Dios no te dice Bueno, mirá Lo lamento Así es la vida Y vas a tener Que acostumbrarte ¿No? O como te dicen En la religión Esta es la cruz Que te tocó Y tenés que cargarla ¿No? Y ahí ¿No? ¿Qué te pasa? Es que tengo que ir Con la cruz Que me toca cargar Dios no vino Para eso Si lees Lo que dijo El texto Jesús vino Para otra cosa Mirá Lucas 4 18 Lo dice De esta manera El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para anunciar Buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A proclamar Libertad A los cautivos A dar vista A los ciegos Y poner en libertad A los oprimidos Déjame decirte algo La idea de Dios No es que vos Vivas tu vida Cargando una cruz Y vivas oprimido Toda la vida El Señor dice La razón La misión De Jesús Es Y no Y él va a empezar Su ministerio Estamos hablando De Lucas 4 Es el principio Del evangelio De Lucas Dice La razón De su ministerio Es que estoy acá Y bajé del cielo Para hacerte libre Es por eso Es por eso Que no acepto Vivir de otra manera Y si hay opresión Dice Yo quiero liberarlos El versículo 38 Dice que no solamente Trajo cura física Sino que muchas veces También el Señor Sana aquellas cosas Que no funcionan Correctamente Dios las hace funcionar Como debe ¿Cuántos saben hermanos Que algo que no funcionaba Bien era nuestra mente? Nuestra mente sin Dios No funcionaba bien Vivíamos odiando Vivíamos rechazando Vivíamos reprochando Vivíamos atacando Vivíamos sospechando Vivíamos angustiados Vivíamos con un vacío terrible Y la Biblia dice Que justamente ¿No? El poder pensar claramente Y ser libre Y tener paz ¿No? Es una bendición de Dios Cuando el Señor Te libera Y libera tu mente Algunas veces Necesitas una respuesta Sobrenatural Y esto significa Porque dice Porque Dios Estaba con Jesús Entonces Algo sobrenatural Es cuando Muchas veces Lo que funciona mal Destruye todo Pero cuando el Espíritu Santo Interviene ¿Sabes qué? Toma las cosas Que funcionan mal Y las hace que empiecen A funcionar bien Por eso que muchas veces Después de salvarte Una de las cosas Que te va a pasar Es que la gente Que está a tu alrededor Te va a decir Vos sos diferente Vos no pensás Igual que nosotros Vos no actuás Igual que nosotros Vos no sentís Igual que nosotros No ¿Por qué? Porque Dios Te sanó De la opresión Entonces hay dos aspectos Que Dios quiere sanar De la opresión Porque podés sacar La opresión De tu vida Podés clamar a Dios Y Dios ha prometido Y podés creer Su palabra Y llegar a la conclusión De que lo que me está pasando Ahora No es todo lo que Dios Tiene para mi vida Dejame decirte algo Hermano Hermana Que estás escuchando O persona Que nos estás viendo Lo que te está pasando Ahora No es el final De tu vida Dios tiene mucho más Para vos Esto no es el final Jueces 10-12 Dice Los sidonios Los amalecitas Y los madianitas Los oprimían Y ustedes Clamaron a mí Para que los ayudara ¿Acaso no los libré De su dominio? Está hablando Dice Que Dios quiere Que vos reconozcas La obra de Dios Dice Antes te oprimía Este Te oprimía El otro Tenías este problema Clamaste a mí Y yo te liberé De esto No, si reconoces La obra de opresión Dejame decirte algo No debes aceptarla No aceptes La mentira De Satanás Tenés que clamar A Dios Para decir Señor Yo quiero ser libre Hay mucha gente Hermanos Que yo a veces Los veo y me desespera Digo ¿Por qué no le pedís A Dios que te libere? Pero no Es que yo ya oré Una vez Y Dios no me liberó Dejame decirte algo Vos no entendés Cómo funciona la oración Dejame rápidamente Explicarte cómo funciona La oración La Biblia dice Que en el cielo Hay copas Como unas copas espirituales Y nuestra oración Son como incienso Son como un perfume Que va entrando esa copa Y la va llenando Y la Biblia dice Que una vez Que la copa está llena Dios la agarra Le pone fuego Y la manda a la tierra De vuelta En otras palabras La responde Daniel estuvo orando 21 días 21 días Llenó esa copa Hasta que la respuesta Cayó sobre su vida Dejame decirte algo Orar Es mucho más Que decir un par de palabras Y esperar Que todo se solucione Orar Es tener intimidad Con Dios Es acercarte a Él Y cuando te acercás a Él Dios va a empezar A quebrar todo yugo El Señor va a empezar A romper Toda cadena Y toda atadura Por eso necesitas Levantarte A pelear Contra la opresión Mateo 16 19 dice Te daré Las llaves Del reino De los cielos Todo lo que atares En la tierra Quedará atado En el cielo Y todo lo que desatares En la tierra Quedará desatado En el cielo Vos podés pelear La opresión Afuera de tu vida Y dejame decirte algo Sos capaz también De pelear La opresión Por otras personas Tus familiares Tus amigos Tus vecinos La gente de tu barrio La gente en tu trabajo Todos los que te conocen Necesitan el mensaje Del Evangelio Y vos sos la persona Que Dios ha puesto Alrededor de ellos Para que los libere De la opresión Dios ungió a Jesús Con el Espíritu Santo Vos podés sanar también A los oprimidos Por el diablo Si el Espíritu Santo Está en tu vida Esto no es Solo para Jesús Jesús dijo Sabes que Las obras que yo hago Ustedes las van a hacer también Y mayores Que las que yo hago Ustedes van a hacer Es interesante Sabes que estaba Nuestro hermano Cristian Fabra Me mandó Nos mandó un mensaje Él estaba en su trabajo Hace En esta semana pasada Y sabes que Por el tema del coronavirus No hay contacto Con las personas Uno está lejos No podés abrirles Los atendés De lejos Nuestro hermano Cristian Para todos aquellos Que no lo saben Trabaja En un almacén En una despensa Entonces Viene un muchacho Que él conoce Que es de ahí Y viene con el hombro Dislocado Porque trabajando Se dislocó el hombro Y venía con un dolor Terrible a comprar ¿No? Y entonces Mientras estaba comprando Cristian le dice Sabes que Yo puedo orar Por tu vida Y Cristo puede sanarte ¿No? Entonces Le dice ¿Querés que ore por tu vida? Y este hombre le dijo Ok Entonces se paró de afuera Y Cristian de adentro Sin tocarlo Y Cristian empezó A orar por este hombre Pidiéndole al Señor Que lo sanara del hombro Dice Y cuando terminó De orar Por este hombre Dice Ahora quiero que muevas El hombro Y cuando empezó A mover el hombre Dice que se le abrieron Los ojos Y le dijo ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Porque ahora No me duele A lo que Nuestro hermano Cristian Le dijo Yo no te hice nada Yo no tengo magia Es el poder de Jesucristo Que te liberó Del dolor Que había en tu hombro Déjame decirte algo Ese es el poder de Dios Es más Tenemos testimonios De personas Que fueron sanas De las rodillas Una persona Mayor Que tenía problemas En las rodillas Y no podía caminar Y andaba con bastor Fue completamente sana Después de que oramos En este lugar Personas fueron liberadas De depresión De angustia Personas fueron sanas También de riñones De problemas estomacales Dejame decirte algo No Cristo Jesús Tiene poder Para sanarte Y hacerte libre Y Dios quiere usar Tu vida Para liberar a otros Es por eso que Romanos 8 11 dice Y si el espíritu De aquel Que levantó a Jesús De entre los muertos Vive en ustedes El mismo Que levantó a Jesús Entre los muertos También dará vida A sus cuerpos mortales Por medio De su espíritu Que viven ustedes En otras palabras El mismo poder Que operó en Jesús También puede operar En tu propia vida No, no puede ser Claro que sí Es por eso que no importa Cuánto tiempo Estés salvo Si te salvaste ayer O si tenés 50 años En el evangelio Tenés el mismo derecho De ir a otros Orar por otras personas Y liberarlos Fíjate algo En hechos 2 Se llenan del espíritu santo En hechos 3 Los apóstoles van Y sanan un parapléjico Que estaba en la puerta Del templo No, y este hombre Se fue libre Saltando No, y dándole gloria a Dios En hechos 16 Pablo iba caminando Y le reprendió El espíritu de adivinación A una mujer A una joven Que lo tenía Y fue completamente libre Tenemos una pareja En Beesbourne, Australia De una de nuestras iglesias Esta pareja Se salvó Hace 8 meses Y están tan felices Porque este muchacho Estaba atado A las drogas Estaba atado A las drogas Y al haber estado Atado a las drogas Lo que pasaba Es que obviamente Todo el dinero De la familia Se perdía En drogas Así que el matrimonio Estaba quebrado La familia Estaba quebrada Las finanzas Estaban quebradas Había presión Por todos lados Hasta que le predicaron El evangelio Jesucristo Lo liberó Completamente De las drogas 8 meses después ¿Sabés lo que está haciendo? Está en la puerta De un supermercado Con su esposa Hablándole a la gente Acerca de Cristo Jesús Sale un australiano ¿No? Tamaño Shaquille O'Neill ¿No? De 2 metros Y le empieza a hablar Y este hombre Le dice Que le tenía Terribles dolores En la espalda Por los cuales No se podía mover Pero que él no creía En Dios Entonces ¿Sabés lo que dijo? Dijo este cristiano Nuevo converso 8 meses nada más En la iglesia Le dijo ¿Me dejas orar por tu vida? Lo mismo que hizo Cristian ¿Me dejas orar por tu vida? Porque Cristo puede liberarte Así que No Simplemente hizo una oración Ahí En la puerta del supermercado Pidiéndole al Señor Que lo sane Así que este hombre Le da gracias Escuchá lo que hace Y se va Bueno Gracias Gracias Y se va Cuando hace 20 pasos De repente Se da cuenta Que algo le pasó En su espalda Entonces se da vuelta Y vuelve Y le dice Las mismas palabras Que este hombre Le dijo a Cristian ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Y empezó a hacerse Para abajo Para arriba Empezó a saltar Empezó a dar vueltas ¿No? Y empezó a abrazarlo Imagínate Dos metros así El otro era más chiquitito No, empezó a abrazarlo Así, a apretarlo Y a darlo vueltas Porque dice Que hace más de 20 años Que no podía doblarse En la espalda De los dolores que tenía Dejame decirte algo No importa Cuántos años tengas Cuántos meses Tengas de salvo Lo que importa Si es Si el Espíritu Santo Está dentro de tu vida Dios te va a liberar De la opresión Y Dios te va a ayudar A hacer un canal Para que otros sean salvos La más grande opresión No es física No es financiera La más grande opresión Es el pecado Y la culpa Por las adicciones Y por las cosas Que te hunden en la vida Lo que hablábamos Hoy a la mañana La culpa Hunde a las personas Y Cristo Jesús Vino a hacerte libre Jesús vino a sanar A los oprimidos Y Jesús Es Fue Y será Siempre La respuesta Por eso en esta noche Déjame decirte algo Cristo vino A hacerte libre Quiero que inclines Tu rostro Que cierres tus ojos En esta noche En la casa de Dios Amén Y mientras Nadie está mirando En esta noche Porque Quiero que cierres tus ojos Quizás Nos estás mirando Por primera vez Y quizás Te invitaron al canal O quizás Te invitaron A la casa de alguien A ver Este sermón Este servicio Dejame decirte algo Dejame decirte algo Cristo Jesús Te ama Muchísimo Más de lo que Te imaginas Y es en esta noche Que Jesús Vino para hacerte libre Y si en esta noche Y si en esta noche Estás atado Atada Estás deprimido Acordate que la opresión Mental es Estar quebrados Estar partida Tu mente partida No podés pensar claramente Tus emociones Todas quebradas Dejame decirte algo Cristo Jesús Quiere salvarte Lo más importante Jesús quiere hacerte Libre de la opresión Y mientras nadie Está mirando En esta noche La Biblia dice Que el Señor Ungió a Jesús Para liberar A los oprimidos Y en esta noche Su sangre tiene poder Para hacerte libre Pero vos tenés Que tomar una decisión Y esa decisión Es de acertarlo a Él En tu corazón Y mientras nadie Está mirando Mientras vos y Dios Están Juntamente Teniendo una conversación Quiero orar con tu vida Y quiero que digas así Padre Celestial En el nombre de Jesús Te pido perdón Por mis pecados Entiendo Que soy un pecador Y te pido Señor Jesús Que me perdones Así como yo perdono A los que me han hecho daño Y en esta noche Te recibo a ti Jesús Como mi Señor Y mi Salvador Por la sangre de Cristo Yo te doy gracias Por tu amor Y por tu misericordia En el nombre de Jesús Gracias Por perdonarme Y hacerme Un nombre nuevo Amén Si hiciste esta oración Déjame decirte algo Necesitas Juntarte con cristianos Necesitas Contarnos De lo que Dios Hizo en tu vida Vamos a ponerte Unos números De teléfono ahí Para que vos puedas Ver Y tener el contacto Y hablarnos Y contactarte Con nuestro pastor Asistente Y mandarnos un mail Y mandarnos Lo que Dios Está haciendo en tu vida Y si necesitas Hablar con alguien Y si tenés depresión O si estabas mal Necesitas Llamar por teléfono Necesitas conectarte Porque Cristo Quiere obrar en tu vida Ahora quiero hablarle A la iglesia En esta noche Dejame decirte algo Iglesia La opresión Es muchas veces Una obra del infierno Y a veces La opresión Se hace tan densa Que podés sentir No Y podés sentir La oscuridad Podés sentir Las tinieblas En tu vida Y Cristo vino Para hacerte libre De esa opresión No tenés que aceptarla Como una parte De tu vida Tenés que decir Sabés que Señor Esto es inaceptable En mi vida En esta noche Yo voy a tomar dominio Voy a tomar autoridad En tu nombre Y voy a ser libre De este espíritu de tormento Así que vamos a buscar a Dios Yo quiero que cierres tus ojos Que te arrodilles ahí En tu casa Que hagas de tu casa Un altar Y vamos a cantar Esta adoración Y vamos a buscar a Dios Todos juntos En la casa de Dios Vamos a buscar a Dios Aleluya De tu nombre No voy a ser libre No voy a aceptar Vivir con depresión Con opresión Aleluya Oh Padre Santo Jesús Jesús Dios es el cumulador Vamos a seguir cantando en esta noche, vamos a darle lugar a Dios, aleluya. Amén, aleluya, amén, aleluya. Si estás ahí, por favor, no te levantes, quedate arrodillado, quedate en este momento en el altar, porque estás en el altar, estás en la presencia de Dios. Vamos a orar. Muchas personas en este tiempo de coronavirus están sufriendo de opresión, o algunas personas están solas y piensan que porque están solas no a nadie les importa. Dejame decirte algo. La Biblia dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. A Cristo sí que le importás. Y este tiempo de confinamiento, este tiempo de cuarentena va a pasar, pero ¿sabes qué? Lo más importante es todo lo que Dios va a hacer en tu corazón, todo lo que el Señor te va a mostrar a fuego en tu vida y todo lo que el Señor te va a bendecir y a liberar de este tiempo difícil. Así que en esta noche, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que te libere de tu espíritu de opresión, porque las noticias, todo lo que miras a tu alrededor es completamente negativo. Dejame decirte algo, no es todo negativo. La Biblia dice que cuando veamos estas cosas pasar, alcemos nuestros ojos al cielo, porque nuestra salvación está mucho, mucho más cerca. Así que en esta noche, vamos a orar. Y donde estás, quiero que digas así conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hecho fuera de mi vida, todo espíritu de opresión, la sangre de Cristo, me hace libre. Espíritu mentiroso, espíritu de tinieblas y de oscuridad, suelta mi vida, suelta mi mente ahora, por la sangre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú me hagas libre, tu sangre, Señor, y tu poder van a liberar mi mente, van a hacer que funcione bien, van a unir los pedazos, Señor. Padre, tú eres luz, no eres tinieblas. En el nombre de Cristo te doy gracias, Señor, por tocar mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Vamos a alabar al Señor todos juntos. Amén. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Aleluya, bendito Rey. Oh, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Oh, gracias, mi Rey. Aleluya. Amén. Amén. Yo siento la presencia de Dios. Y si estás enfermo o enferma, vamos a orar para que el Señor te libere. Déjame decirte algo. Tenés que tomar dominio y autoridad. Mucho de la sanidad tiene que ver con cuánto vos estás dispuesto a creer al Dios, de que la Biblia dice en el libro de Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros sanos. Entonces, vamos a orar por tu enfermedad y vamos a pedirle a Dios que te libere y te sane. Y una vez que Dios lo haga, quiero que nos mandes un mail y que nos escribas al número que vas a ver en la pantalla, porque Cristo Jesús te va a sanar en esta noche. Él vino a liberar a los oprimidos, a sanar a todos aquellos que habían sido apretados por Satanás. Acordate que cuando estás enfermo no te sentís muy espiritual. Y Dios quiere sanarte para que justamente te sientas espiritual, para que seas libre de toda enfermedad. Así que quiero que ores conmigo y digas así. Padre Celestial, por la sangre de Cristo tomo dominio y autoridad sobre esta enfermedad y te pido, Señor, que me hagas libre, me hagas sano de este azote en el nombre de Jesús. Echo fuera este espíritu, echo fuera esta enfermedad y me declaro libre, me declaro sano por la sangre de Jesús. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén. Ahora quiero que te examines, que digas la sangre de Cristo y que te muevas, que chequees, que te fijes. Dios va a hacer una obra en tu vida, Él te va a sanar. Y cuando tengas el testimonio, escribinos a ese mail, llamanos por teléfono. Vamos a ver la obra de Dios, los milagros de Dios, haciéndolos. Dios no necesita más que la fe que hay en tu corazón para sanarte. Así que después te voy a pedir que nos escribas y que nos mandes los testimonios que estamos viendo de cómo Dios te va a liberar con su poder. Amén. Así que en esta noche, ¿no? Ha sido un tremendo tiempo. Este domingo ha sido fantástico. Ha sido de correr y correr, ¿no? Yo no sé lo que es estar tranquilo en la cuarentena. Eso no es para mí. No sé eso de quedate en tu casa y relajate. No entra en nuestra parte de cuarentena. Pero estamos felices de haber podido estar con ustedes, de estar todos juntos en el canal. Es una bendición que podamos chatear, que podamos estar juntos, que podamos conectarnos. No te olvides de enviarnos tus fotos. Si te conectaste ahora al canal, dale click al video para que nuestro canal pueda seguir subiendo y sea muy fácil de encontrar para los hermanos y hermanas y todas las personas que nos están viendo de distintos países. Así que queremos darle las gracias a todos y queremos darte el último anuncio. Entonces, recordá el día martes, te esperamos a las 6 de la tarde con información confidencial, ¿no? Capítulo parte 5. Estamos a toda máquina. Estamos entrando en la parte más linda del estudio, ¿no? Te voy a dar algunos datos bastante relevantes, importantes, de cosas que están pasando hoy que van a abrir tu mente y tu corazón a muchas cosas que están por venir. Así que te esperamos el martes a las 6. Y el miércoles, acordate, 5 y media oración a las 6, no el culto, acá o allá, lo vamos a tener igual. Así que vamos a orar y vamos a despedirnos juntos de la casa de Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo bendiga a cada persona que sea conectado, Señor, al canal. Padre, que tú hagas milagros en sus vidas, que tú los bendigas y los fortalezcas una vez más. Padre Santo, sana sus vidas, sana sus mentes y corazones, Señor. Bendice a cada hermano y hermana. En el nombre de Jesús te damos gracias y todo tu pueblo te dice amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Salúdense. Nos estamos viendo el próximo martes y el miércoles en el canal. Gracias. 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 Gracias.